Estamos viendo el chorizo más grande del mundo. Mide 1.018 metros y fue elaborado con 750 kilos de carne de cerdo, 120 de pimiento molido y varios kilos de sal y otras especias. Más de un kilómetro de embutido que hicieron entre una docena de personas en la ciudad española de Puerto Llano. La elaboración ha sido a través de mucho trabajo, mucho ensayo y llegar a trabajar aquí unas personas durante todas ocho horas que se ha tardado en elaborar y uniendo tripa y tripa, tripa natural. Este kilométrico chorizo acaba de desbancar del récord Guinness a otro embutido que medía 800 metros. ¿Pero qué harán con tanta carne? Esto se está elaborando ya para una degustación, o sea que se va a repartir totalmente todo, que saldrán unos 30.000 chorizos aproximadamente. La iniciativa de conseguir este récord mundial coincide con la celebración en Puerto Llano del tradicional Día del Chorizo cada 23 de enero, una fecha en la que los ciudadanos de esta localidad salen al campo a comer embutidos de cerdo.